De frente con Rildo Barba ¿Cómo andas Rildo? Bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, feliz de estar acá de nuevo Oye, saliste bonita ayer en el periodo Gracias, mi maña Tu maña nomás No, de verdad, gracias, gracias Y gracias a Silvana, a Minchenti y a Julito González Que fue el que me hizo la... El que hizo el milagro Cállese la boca, no... Yo te voy a mostrar el chat Hablé con él y me dijo, ni retocarla tú O sea, no tuve ni que retocarla A la niña, pues, a vos Así como... Así como te la saqué Me dijo Así despeinada, pues Así como te la saqué la foto, así las he mandado yo, que dijo A la niña, pues, diría que no retocó, pero a vos Más bien, ella fue la que más retoqué, necesito, por... No le creas Qué bello, gracias Y a mí mejor entremos en material Entremos en materia Vamos a hablar del concurso Reina Estanoamericana Que ya está, creo, en su momento La final es el primero de noviembre Sí, y hoy las presentan... Hoy no, las presentan oficialmente Hoy las representan... Particularmente es el concurso que más me gustó cubrir El que más me gustó seguir O me gusta seguir ahora Que ya no cubro eventos de ese tipo Porque uno, pues, conoce gente de otras partes Y como que quiere conocer el país a través de ellos, ¿no? Sí O de ellas, en este caso Entonces, ahí en este tipo de eventos Uno se da cuenta de que Realmente si la chica no... No está muy bien preparada De nada te sirve conocerla, digamos, ¿no? Se nota que no está preparada O sea, después de la primer charla Vos ya ahí te das cuenta de que la chica no está preparada ¿Esa es tu percepción? Claro O cuando se ve en pasarela No, 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 no Me refería a tratar con ellas Y saber conocer a través de ellas su país Sí, si no está preparada, olvidate Y si no está preparada, pues... No te invita a nada No te invita ni a... Ni por si acaso a ir a su país ¿Sabes qué? Si es por eso uno después llega a entender Porque vos hablas de concursos de belleza Y hablas de simplemente vanidad No es cierto Cosas muy vanas Pero hay muchos países que invierten En este tipo de concursos de belleza Y es más, premian a las representantes de sus países Porque se trata de eso De una inversión al turismo De poder poner esa responsabilidad Sobre una persona, en este caso una mujer Una hermosa mujer que esté bien preparada Y que pueda vender a su país Y te dé a gusto Y te dan ganitas Es lo que vos decías Porque ese es el propósito, creo, del reina hispanoamericana Que antes fue reina sudamericana Incentivar al turismo, ¿no? De cada país, de cada región Y vamos a mirar una producción acerca del tema Para poder entrar mejor en el debate O en la charla, mejor dicho Mejor Más bonito El evento reina hispanoamericana Denominado reina sudamericana Es un concurso de belleza femenina Donde participan todas las delegadas De los países de lengua hispana Desde su surgimiento en 1991 El concurso ha obtenido fama en Sudamérica Puesto que en este primer evento Lo ganó la brasileña Patricia María Franco de Godoy En 2003 el certamen estaba limitado A los 10 países de América del Sur Ya hasta el 2006 Se agregaron República Dominicana Nicaragua Puerto Rico Y España En el 2007 Se invitó a las representantes de México Honduras Guatemala Y Miss USA Hispana Y fue entonces que se rebautizó el evento Como reina hispanoamericana La actual reina hispanoamericana María Alejandra López de Colombia Entregará a la sucesora la corona Para ser la nueva representante del evento Por su parte La vigésimo cuarta edición Del concurso reina hispanoamericana Se realizará el primero de noviembre del 2014 En Santa Cruz, Bolivia Más de 20 chicas representantes De diferentes países Competirán en el certamen Bueno, ahí veamos un pequeño resumen De todo lo que ha pasado A lo largo de cada una de las Ediciones De las ediciones que se han hecho de este evento Vamos a hacer un alto Nos vamos a las noticias hasta la hora Y ya cuando retornemos Vamos a mostrar Y vamos a hacer un pequeño análisis De las más sobresalientes Sobre este concurso Muy bien, continuamos con más De lo que tenemos preparado aquí En Defrende con Rildo Barba Entramos directo entonces Al análisis de aquellas que Han llamado la atención Desde su llegada Y además desde el anuncio Que están formando parte Del reino hispanoamericano ¿Te parece? ¿Las mostramos? No sé cómo Vamos a verla Vamos a verla Vamos a iniciar con Vista Argentina Qué linda Estaba concentrado en el chisme Que estaba contándonos Alistón Su fuerte Los ojos Exacto Y la boca ¿Y la boca? Los ojos Los labios ¿Sabes qué pasa? No hay que confiarte mucho Tampoco en las fotos ¿No? Sí, sí, sí Ah, no, ahí no tiene No se la ve muy bien Ah, no No Pero Ahí completo Bonito cuerpo Bonito cuerpo Ella tiene 24 años Se la ve un poquito mayorcita Y ve unos 75 Pero se la ve mayorcita Sí, ¿no? Sí, sí Han venido chicas realmente muy bonitas Y otras no tanto Bueno, pero también son Es cuestión de gusto Por ejemplo Una vez vino una cubana ¿Ya? Que medía como 1.60 Bien desproporcionada la chica Tenía un trasero que parecía patio de unidad educativa ¿Ya? Así de amplio Entonces Nunca había escuchado A la mayoría O a ponerle placa A la mayoría de los periodistas pues les encantaba No, pero no era pues un cuerpo de mis, digamos Claro Es que hay que saber diferenciarlo Por eso te digo Hay gustos y gustos El prototipo de mujer que se busca para un reino Ya Ahí veamos Veamos Ahí está muy fuerte Veamos a la boliviana, ¿les parece? Veamos a la boliviana Su fuerte Su cuerpo Su debilidad Su tamaño No es muy alta No sé 1.72 mide y tiene 21 añitos 1.62 Eso no es El tamaño no es una No es un impedimento Miren la azul Es la actitud ¿No es cierto? Han habido hasta mis universos bien chaparritas De 1.60 Bien chiquititas Sí Es la actitud Es la actitud, sí, claro Y la preparación Y el cuerpo armonioso Y la cara Pues refleja todo De lo que criticaba hace rato De la cubana Era chiquita Pero como te digo Voluminosa Exagerada Era voluminosa Extremadamente Voluptuosa No le echaron talco a esa niña Si no levadura Sabía yo que eso le faltó a mi mami Mami A vos te echaron maicena Fécula de maicena Ah bueno Pero sí Pero me echaron Bueno ¿Suporte entonces el cuerpo? Sí, tiene buen cuerpo Tiene buen cuerpo ¿Y tiene posibilidades para? Para entrar en las finalistas Hablemos de finalistas Ahora vamos a seguir viendo ¿No crees? Bueno, de finalistas sí Pero no creo que gane A ver, vamos a seguir viendo A las demás concursantes La Miss Brasil Raquel Benetti Ella tiene 27 añitos Y mide unos 75 ¿Vos sabés qué? Se ve linda la bota Se ve una hermosa mujer Sí, está bien Pero le falta como que más actitud Para llamar la bota Ahí igual Pero se ve hermosa Bien elegante la veo La chica me va a ir No, no, no Bien finita Bien finita Y recordemos que Brasil Brasil tiene 5 coronas ganadas ¿No? En este concurso Es el segundo país Que más coronas ha ganado El primero es Venezuela Con 6 Brasil tiene 5 ¿Y Colombia? Colombia tiene 3 Si no me equivoco Y bueno Después Bolivia con 2 Y el resto con 1 ¿No? Solo 2 hemos tenido Susana Barrientos Y Susana Barrientos Y no me acuerdo No te puedo creer Qué mal Mal enfermado Bueno, a mí me gusta mucho Es cuestión de verla ya Los años se ven en la cancha Dicen, ¿no es cierto? Es cuestión de verla ya En todos los ajetreos En todas las actividades que se hagan Porque se ve hermosa Se ve una hermosa mujer Vamos a ver si tiene la actitud De una amiga Íbamos a tener 3 Pero renunció la que La primera Helga Bauer Ah Helga Bauer ¿Qué? Helga Bauer Ok Fue la primera Y renunció Y le pasaron ¿Pero ganó? Ganó Ay de bella Y le pasaron el título a la otra Fue como Oksana Fedoroba Cuando ganó la panameña Entonces Exacto Así de relevo Después Después Otra que renunció Fue la Bueno no renunció Sino que La metieron presa Y le quitaron todo ¿No? La mexicana La mexicana Laura Zúñiga Que le quitaron el título La corona Los premios Todo lo que pudieron Y después le dieron el título A la brasileña A una brasileña Le quitaron Ay premios Le quitaron los premios Pero claro ¿Qué iba a hacer con eso En la cárcel? Ay Es rito No iba a estar Pues bien vestida Y atacada Yo la seguía a ella Pero si es Destituida Sí Pero hasta que estuvo La investigación Y después la soltaron Claro Si no digo que sigue No digo que Está acá En la perpetua Y mala imagen Ya no va No con No digo que sigue Encarcelada Pero igual Cuando se las destituye Se lo quitan todo A uno Y si ya lo usaste ¿Qué va a hacer? Oye No Alguien lo va a usar ¿Para qué sirven Las lavanderías Y las tintorerías Y todo Ya las subiste al Instagram Ya las subiste al Instagram Ya las sacaste fotos Y a mí Sos tan imprudentes Que me da pena Gloria Ya no soy Ya sigamos Vamos a ver Jenny Vaca Jenny Vaca Jenny Vaca Jenny Vaca Fue la segunda En ganar la corona Y del mismo estilo ¿No? Ganaba Rientos La primera Y Helga Y Helga La más primera Pero Se lo quitaron O bueno Renunció Y se acabó Y del mismo estilo ¿No? ¿Te das cuenta? Parecida Sí 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 El mismo estilo Porque mujeres No No Pero no es El prototipo No es que sea un prototipo Morenas Grandotas Que dan en este reinado Han habido rubias Que también Han ganado No es como que ven En el modo latino Simplemente Sino que ven Lo que es rubiecita Un poco más delicadito ¿Qué estás diciendo? ¿Que no somos delicadas nosotros? Pero si no sostenida ¿Qué pasa? Oye Pero esto Del ronor Entra A las neuronas Entra Ya mentira Veamos por favor La siguiente Ahí estábamos Analizando A la candidata De Chile Mira vos ¿Y no tiene cara chilena? Parece Tiene de allá De la isla de Pascua Indú parece Parece hindú Tiene de la isla de Pascua Tiene 22 añitas De la isla Claro Esos moay No, la verdad Que la chica no Sildito A eso me gustó mucho Ella la verdad No Y además que se ve Que el cuerpo igual no Fíjate Vamos a ver Cómo llega O cómo se ve Ya en vivo Y en directo Out vivo Y en las preparaciones Ahora vamos a ver A mi paisana A la Miss Colombia Miss Colombia Cindy Clavijo Hay mujeres colombianas Hermosísimas Y ella No está entre esas No me mata Ella tiene 24 años No, 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 no Oye Me parece que La mujer colombiana Siempre es un poco Más voluptuosa Y ella Mira Parece ese estilito Digamos Con las piernas No es una mujer fea No, para nada No es Es una mujer Gracias Es una linda mujer Vamos a ver Qué es lo que sucede Ella Insisto yo Out vivo Qué es lo que pasa En cada una de las presentaciones Porque ahí sorprende Mujeres muy hermosas Que se apagan Y mujeres que no No llamaban la atención A través de sus fotografías Porque hay mujeres Que no son fotogénicas Exacto Y hay mujeres Que son fotogénicas Pero ya cuando la ves Ya no es No, no, no Muy bien Vamos a ver la siguiente Estamos viendo a Miss Cuba Verónica Torres Ella tiene 20 añitos Es la más chiquitita Hasta ahora Y mide unos 65 Bien Mujeres Mira justamente Hablaba de Cuba Fíjate vos Y la No es esta No, parece que no es la misma Que vino la otra vez Pero se me hace que está Por el mismo Camino Camino No me gusta su cara Tiene cara de hombre Rito Rito Cada vez que Pero fíjate No me gusta su nariz Mira Mira su nariz Su nariz es un poquito gruesa Para su cara O tiene cara muy delgada Para su nariz Y es chiquitita ¿No? Se la ve chiquitita 1,60 y 1,60 y ¿Cuándo? 5 5, sí Me olvidé de lo que dije Esto debe aprenderme De memoria las cosas Vamos a ver La Miss Venezuela Por favor Enya es Sandra Victoria Lira Ay, divina Tiene 21 añitos Y mide 1,80 Para el auto La cubana A ver Claro Qué bárbaro Puede ser la séptima Reina interamericana De Venezuela Esa foto no le favore Sí ¿Sabes qué? A mí me gusta Algo de siempre La venezolana Que el día que Baja del avión Como dice Ya está compitiendo No es que ella Espera llegar El día del concurso Y la presentación No, ella baja Del avión impecable Divina Ya lista Para su primera entrevista Que seguramente Es en el aeropuerto Así tiene que ser ¿No? Claro Es una fábrica Lo que hace Venezuela Y tienen las mismas Características ¿No? Incluso hasta para posar Ahí boquiabierta Hecha la matadora Están preparadas Exacto Las venezolanas Vienen de la misma escuela Todas Súper preparadas Esa foto No la vuelvan a pasar Porque no le favorece No le favorece ¿Sabes qué? Que me gusta Cómo se ve Se la ve muy fresca No, no es visca Por si acaso Lo que pasa Es que la chica Tiene ojo De perro triste Ay No, no es Están inundando Tiene ojo Tiene ojo Tiene ojo Tiene ojo Tiene Al menos el maquillaje Creo que ahí La está No le favoreció Te vamos a decir Dónde puedes ir A depilarte Para que se suban No Te suben No, te suben No, te suben Si crees que te lo ponen En la frente Y el ombligo también Y el ombligo también Horrible Imagínate a una mujer Con el ombligo en la frente Ay, qué horror No, pero que se lo muevan En la nuca Hasta que no estorbe Ya Siguiente por favor Vamos a ver la siguiente Linda mujer Linda Se la ve muy fresquita Hay siguiente porque Puedo que después de Venezuela No hay otra Hasta ahí con otro Se acabó pues La ve chica Es la última Del alfabeto Pero la Oye Yo quería conocer A la gilada De Nueva Zelanda De Nueva Zelanda Mamita No, no participa Estamos Vamos Ya pedimos a la siguiente Solo que no nos la pusieron No, tampoco Digamos A ver Otra foto No Laura Mejía Muñoz Definitivamente Esta foto que estamos mostrando No se ve bien No le favorece No, no es que la foto O esta chica no es nadie Y no hay fotos de ella en internet O qué fue ¿Cómo? ¿Por qué? Porque miran las fotos Están reventadas Están, digamos Se me hace que no Las han tenido que sacar No es tan famosa Como para que Le hayan sacado muchas fotos Estas son las fotos De la página oficial Lo hubiéramos buscado En su Facebook ¿No ves? Por ahí Tenía fotos mejores Pero Ya la vamos a ver Más adelante De todas formas Lo que decimos A veces nos engañan Las fotografías Y las sorpresas Nos las llevamos Ya cuando estamos viendo No nos engañan Ahí está actual Hasta con su lata Y se reza Vamos a ver La siguiente Rildo Vamos a ver Al representante De Ecuador ¿No se parece a la venezolana? ¿Se parece? ¿No? ¿Un poquito? No En el pelo negro No En los ojos Ella parece que tiene Bastante púmulo En la anterior foto Se veía Ya tuvimos una reina Estanoamericana Ecuatoriana Ah, es cierto Vintimillas Apelidada No, yo no me acuerdo Ni la apellida Me acuerdo que era Ecuatoriana Más nada El apellido complicadito Vintimillas ¿Será que ella? Me acuerdo que cuando Cuando trabajaba En prensa Hacíamos Teníamos un sector Y lo hacíamos En cada concurso De cultura general En el que vos seguramente Caíste Mi hermano Te sobrepasé En este Setenta Sobre Doscientos Sobre setenta Me saqué Y era divertido Hacerle Sobre todo En este concurso Este tipo de preguntas Medias capciosas Digamos Ya Me acuerdo que una vez Fuimos a hacerle El sondeo Bueno, las preguntas A las chicas Al hotel Y nos entramos A la habitación De Colombia Y empezamos Hacerle las preguntas Y la chica Toda nerviosa Ay, ¿saben qué chicos? Mejor comanse estos caramelicos Y no me molesten No, 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 con caramelitos No, 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 con caramelitos No nos vas a sobornarle Victoria, ¿de qué? Nos estábamos viendo Es la Miss España Vamos a ver En dieciocho Tiene dieciocho años Tiene dieciocho años Oye, chiquititas Oye, chiquititas Son, ¿no? A comparación De cómo arrancamos Con veinticinco años La primera participante En el centro Que anunciamos Pero eso no es impedimento También No, para nada Para nada Amelia Bea Ganó el universo Con dieciocho Exacto Qué bárbaro, ¿no? Y... ¿Cómo se llamaba? La boliviana De hace poco Hace dos años La bonita De ojos verdes Alexia Alexia De dieciocho también De dieciocho, sí Y si bien Cuando ganó No hablaba muy bien Pero después La prepararon O se preparó Pero si es una práctica La preparación Es todo No sé Sabiendo todas estas cosas Claro Pero hay algunos Que tienen Algunas que tienen más talento Claro Que están Bueno No te lo estoy diciendo Diciéndote yo Yo tenía que vos Eras empalagosa En tu época Ah, nunca fui empalagosa Fui Era insoportable Lo quise decir bonito Con ustedes Porque eran muy chistes Y esta chica Seguro que no gana Mis cabelleras Esa sí Creo que era la misma, ¿no? La pillaron Vendiendo, revendiendo Entradas De Haití Es la representante De Haití Pero ahora Ella está sin Sin cabellón No sé Sí Está Sin cabellón Salió en el periódico Nos chiparon Aquí no sé Si ella está Más chipada Mis cabelleras Van a darle más chipada No salió en el periódico Que ella viene así ¿Cómo diablo Le van a poner la corona Si tiene una especie De peinetas acá abajo? Y ganaste Oye, saben que para un reina hispanoamericana O un reina sudamericana Cuando se llamaba así Una chica que tenía extensiones Así como vos Ganó el concurso de Miss Cabellera O sea De terror ¿Cómo le pueden dar en Miss Cabellera A una chica Que no tenía Que tenía cabello corto Y así su cabellazo Y cabello ajeno Premiaron Digamos Pero buen trabajo Bueno, pero aquí se premia Sí, ese tipo de cosas Me acuerdo una vez Para el posto Premiaron El mejor El mejor Traje regional Y era Inspirado en el En el lago de los cisnes ¡No! ¡Ay! Tenés razón No, se premia todo Bueno, ahí está Ahí le van a poner la corona Así como lo pusieron Mira No sé Ahí se parece a Minnie, ¿no? Exactamente Sonso No, pero es una A mí me gusta Es hermosa Yo la vi en la En la fotografía Que se publicó En el periódico Sí Y es linda Su rostro es muy lindo ¿De dónde era la chica? Perdón ¿Me perdí? ¿De dónde era? Haití Ella era de Haití La representante de Haití Pero no debe vivir en Haití Seguro ¡Rildo! Son como las cubanas Vamos a ver por favor Acá Sandra Menéndrez Ella es la Concursante O vive en la parte de Haití La representante de Puerto Rico Donde llegan los cruceros Y todo es bonito A esta foto nos favorece Pero creo que No le hicieron Le pusieron mucha pestaña A la pobre Parece jatata Mira esta En las puertorriqueñas Igual se están dando La tarea De poder prepararlas De la misma forma Más o menos Como se hace en Venezuela Y son Llenas Con Venezuela Y en Colombia Llenas de tips Y de cosas De trucos De belleza Y todo Para poder ayudarse A ver que Como muñecas Realmente Vos las ves de cerca Y el tipo de maquillaje Que utilizan El tipo de No sé si utilizan Mascarillas Antes de ponérselas Parece que utilizan Eselist 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 20 años Y mide 1,72 ¿Sabes que pasa? Que el maquillaje No le favoreció En la primera Ni en la segunda Ni en la tercera Oye pero no hay Como unas fotos oficiales Porque estamos viendo Fotos pero así Ya no se usa El ¿Qué se llama eso? Que se pone arriba En su boca Delineado El delineado Entero Entero Ya no Si no parece Muñecas de Lo que pasa es que ¿Qué se estila ahora? La boca muy fuerte Los colores súper llamativos En la boca Se han puesto muy de moda Y un toquecito de rubor Apenas en la cara Y por lo tanto Los ojos tienen que estar Más vacíos Porque no Antes Te llenabas De delineador Y de rimel Y de todas las cosas No estás diciendo Que tiene que ser tuerta No, no, no No, no No que te vacíes El ojo Sino de maquillaje No te confundan Hablando de maquillaje No tiene que estar tan marcado Porque ojo Boca Y rubor Claro Te perdes No, ya además Hay que resaltar Lo que te favorece Porque también Si no tenés labios Y tenés bonitos ojos Entonces tenés que usar El maquillaje adecuado Y en altas fotos vimos No sé si no eran Las mejores fotos Pero estaban No, no eran De verdad Definitivamente no eran Las mejores fotos Las pestañas Vimos en una de las pestañas En otra el maquillaje Muy brilloso En los ojos Y cuando tenés Los popos grandes Y te pones maquillaje Brilloso Brilloso Se te acentúa Claro Porque tampoco la idea Es tener ojos como faroles ¿No? Así en toda la cara Y gritando Claro, mira que asustás ¿No ves que mirás y asustás? No, si los tenés Hacerlos lucirse La idea del maquillaje Es que te ayude a resaltar Es que te ayude a resaltar Tus cualidades Y no que te dejes mejores ¿Y en qué rato Apareciste con micrófono de mano? Así audio Mentira No me pregó el micrófono Ya la vamos a ver A las candidatas Más seguido Vamos a tener Mejores imágenes O mejor dicho Imágenes actuales Que es lo que importa Porque ahí es cuando Vamos a saber Este Cómo van a estar ellas En la pasarela La noche final Como les digo Es un bonito concurso Vamos a A tratar de conocerlas Un poquito más ¿Cuánto tiempo dura el concurso? ¿Un mes? Una semana ¿Qué actividades se vienen Desde ahora? ¿Por qué ahora llegaron? Me imagino que tienen viaje Hoy la presentan Hoy la presentan oficialmente Y también nos van a dar su agenda El primero de noviembre Ya se realiza Y la vamos a estar viendo En un restaurante ¿Cierto? Haciendo su Sí Y también hacen su viaje Promocional de Bolivia Y Y ahí también se las conoce Vamos a estar pendientes de eso Y les vamos Vamos a tener otra Otra entrega de esto Hay obvio para ver ya Y hacer el análisis De De todo lo que ha sucedido En el concurso De verdad Gracias Rindo por acompañarnos No Bien afilado te has venido ahora No Bien Bárbaro Bárbaro Rindo Vamos a continuar con más Por favor auxilio Nos vemos el lunes Bárbaro Rindo